hola a todos y bienvenidos a la buhardilla dbm ya saben esta sección dentro del canal dbm informática donde les enseñamos otras cosas que se puede hacer con nuestro ordenador con nuestro pc también con nuestro smartphone y que no sea lo típico de los programas de siempre de word excel access powerpoint photoshop edición de vídeo esas típicas cosas igual más para trabajar les enseñamos cosas curiosas webs interesantes y todo tipo de cosas que igual no se habían planteado bien como han visto en el título del vídeo vamos a explicar cuánta electricidad cuánta energía gasta nuestro pc al día o al año si fuera algo digamos con un rendimiento estable entonces nos vamos a basar en diferentes datos que podemos sacar de nuestro pc con un programa también y luego con una calculadora que podemos coger de internet entonces vamos a ver todas estas opciones que me parecen bastante interesantes vamos a verlas bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic para hacer esto si accedemos por internet vamos a necesitar dos páginas esta es una calculadora para que power supply calculator que en este caso es para pc si no lo entendemos muy bien pues como siempre botón derecho traducción al español y de ahí más o menos partimos y es interesante porque igual hay algún dato que no tengamos descargar este programa se llama cpu zeta de la página según entramos le digo quiero descargar este le pone setup inglés que da igual que esté en inglés que en castellano porque va a ser muy rápido a la hora de sacar el dato o sea que lo vamos a ver fácil lo instalamos así rápidamente y que nos lo creen bien ahí ya lo tendríamos y lo que vamos a hacer es lo voy a ejecutar y lo dejo hay con una serie de datos que me van a hacer falta en algún momento bien si vamos a este le usaríamos más de cara a el nivel digamos porque aquí vamos a tener dos opciones el experto y el básico vamos a empezar por el básico bien entonces le doy al básico este es más fácil aquí me dice placa base desktop que sería de escritorio cpu la puedo sacar de dos sitios de el panel de control o configuración en sistema que la tendría que arriba intel core y 5 8400 a 2 con 80 o de aquí que también la tengo del programa intel core y 5 8400 y aquí ya me viene con que tiene 6 núcleos entonces yo vuelvo aquí y le digo bueno primero le digo que tengo 6 núcleos y aquí le voy a poner que es el intel core y 5 guión 8400 y entonces ahora él ya me dice que bueno evidentemente él hará la multiplicación lógica me vengo a memoria en el caso de memoria tengo 2 y creo recordar bueno lo puedo ver aquí si no lo sabría en memoria me dice son ddr4 o sea tengo 2 de 8 2 de 8 ddr4 tarjeta de vídeo el hijo amd intel o envidia en mi caso es la envidia y la puedo mirar aquí también o en el otro o en la otra opción por si no descargan este programa tienen graphics envidia geforce gtx 1050 ti en el propio ordenador pues estando en información en la parte de abajo administrador de dispositivos y en adaptadores de pantalla el avión viaje force gtx 1050 ti bien entonces que hago vuelvo aquí y la voy a buscar envidia geforce 1050 ti perfecto almacenamiento pues tengo un disco duro que es un vamos a ver este un m21 ssd m2 y tengo un disco normal lo como de un giga que es un sata pues en este caso sería un sata que creo recordar que es de 7200 revoluciones el optical drive si tengo una unidad de dvd está la típica dvd rv y luego aquí ya busco el monitor pues que tengo evidentemente uno y de 22 pulgadas bien cuántas horas se usa al día vamos a suponer que son 8 y luego me preguntan cuántas horas uso para dedicadas a gaming a vídeo edición a renderizar vamos lo que más tira de procesador o de procesador de la gpu procesador gráfico o de procesador normal pues le voy a decir un par de horas al día le digo calcular y aquí ya me dice lo que yo gastaría sería 601 vatios y lo que yo pagaría al año que sería más o menos como 291 euros al año en el gasto del ordenador en electricidad bien aquí el tema es que esto ha sido como muy básico porque no he añadido diferentes cosas entonces vamos a ver bueno y esto se basa ahora lo veremos en el desperto se basa que el kilovatio ahora esté a 22 céntimos de euro depende a cómo esté en ese momento también bien si me voy a la opción de experto puedo poner más cosas bien empiezo bueno en la placa base sigue siendo de ordenador de sobremesa de esto cpu como hemos dicho antes tengo seis núcleos de un intel y 5 no intel corea que ponerlo bien porque si no luego no nos salen las opciones intel corea y 5 8400 ahí está bien ahí lo tenemos entonces ahí estaría digamos que luego vendríamos aquí dice la utilización de la cpu pues él más o menos que dice que la recomendada pues le dejo esa memorias en este caso las voy a poner por separado una y una ddr4 de 8 gigas vale tarjeta de vídeo la misma que antes esto no varía una por la envidia geforce 1050 a ver por aquí abajo tienen estar no me pasó no es envidia geforce de gtx 1050 a ver dónde estás allí 10 50 ti aquí ya él me marca la velocidad del proceso del reloj del procesador el sobre voltaje la memoria que en principio es esa o ya no si cambiara algo lo podríamos ajustar si tengo una segunda tarjeta de vídeo pues la pondría bien luego vendría aquí lo mismo que he hecho antes un disco duro o vamos una tarjeta ssd sería ésta y un disco duro en este caso sata sata ssd no sata normal a 7200 revoluciones la unidad de dvd en la misma que he puesto antes y aquí ahora me da más opciones aunque en mi caso creo que no prácticamente no pondré ninguna me dice alguna otra tarjeta en los zócalos pci express para ver diferentes cosas como una tarjeta de puertos ethernet una tarjeta vlan bueno diferentes cosas que en principio no están conectadas directas y luego tarjetas pci normales pues por si hemos puesto una tarjeta de sonido mejor o lo que fuera nada teclados y teclado de gaming y ratón de gaming y seguimos aquí otros digamos aparatos conectados o lo que sea pues si aquí por ejemplo tengo usb es creo que son cuatro normales ya bueno cuatro más cuatro 3.0 y 2 2.0 o algo así del resto pues creo que tiene algún tema de lucecitas pero no sé cuáles creo que será ésta esto ya serían ventiladores esto ya tenemos que mirar en el manual de la placa o de la propia ordenadora ver cuál tiene evidentemente va a haber uno que es el del procesador que normalmente creo que podrá ser éste estoy algo un poco ojo y otro que puede ser uno de caja es un poco más grande refrigeración líquida otras opciones de refrigeración líquida nada monitor sería uno y de 22 pulgadas a ver 22 pulgadas y aquí pues las horas bueno no me salta uno cuánto tiempo se usa vamos a poner por los ocho horas por poner algo y cuántas horas de esas se usan a gaming vídeo edición render y o renderización en tres dimensiones vamos a poner suponemos dos horas le digo calcular y como ven aquí me sale y en este caso me sale un poco más caro que antes porque creo que un poco más caro porque claro aquí ha añadido más cosas entonces ahí me dice que más o menos 323 al año suponiendo que esté ocho horas encendido que igual no está ocho horas si voy variando algo pues evidentemente todo tiene que variar cuando le vuelva a dar a calcular luego también nos dice una opción que power supply recomendada o sea una fuente de alimentación dice con eso podríamos bajar el coste y claro aquí se basa en lo que les he dicho antes en este 0 22 que sería como él marca el kilovatio hora habría que mirar a cómo está en ese momento también pasa una cosa que igual de esas ocho horas al día hay veces que está encendido pero realmente no estamos haciendo nada hemos apagado el monitor por no tener el ordenador apagado entero y está haciendo cosas que consumen poco entonces esto es un poco digamos si estuviera a máxima potencia entonces venga con este esta calculadora y el programa y la misma opción de windows pues podemos saber un poco lo que gastaríamos al año en electricidad en un ordenador bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de mi informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y